Rosario Murillo es calificada por su esposo Daniel Ortega como la eternamente leal y desde hace pocos días como la copresidente de Nicaragua. Murillo y Ortega buscarán reelegirse por cinco años más en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de noviembre. Murillo de 70 años sobresale por su florida vestimenta, pero también por ser una mujer controversial. En 2018, un audio la puso en el centro de los señalamientos por la muerte de al menos 328 manifestantes antigubernamentales, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También por su relación con la Iglesia, con la que ha tenido algunos desencuentros. Murillo ha acusado a los obispos y sacerdotes de supuestamente estar detrás de un golpe de Estado fallido en 2018. Los acusó de terroristas, lobos repugnantes, hijos del diablo o pastores disfrazados. El poder de Murillo es innegable y se reafirma cada mañana en las alocuciones casi diarias. Allí emite órdenes, increpa a ministros, decide campañas o expresa deseos que se terminan haciendo realidad. Ortega y Murillo ya se han proclamado vencedores de las próximas elecciones. Un anuncio que, de concretarse, les garantizaría otros cinco años más al frente de un poder autodenominado bicéfalo.